Ahí hemos hecho 5 más 5, aproximadamente 8 rutas nuevas. Ahí hemos hecho 5 más 5, aproximadamente 8 rutas nuevas. ¡Ay, qué bruto, Poccalicero! Y estamos hablando de valores de alrededor de 20 dólares anuales, o sea, un dólar al mes. Y estamos hablando de valores de alrededor de 20 dólares anuales, o sea, un dólar al mes. ¿Por qué no les da vergüenza? ¡No se arrepienten! ¡Las dos cosas! ¡Las dos cosas! ¡Las dos cosas!